015B61371, Volkswagen Routan, Prestige, modelo 2009, color azul. Esta unidad no presenta daños, funcionable. Parte delantera no presenta daños en parte delantera. Rennes de aluminio con un cuarto aproximadamente en vida en llanta, a media vida. De un cuarto a media vida. Cofre, no presenta daños en cofre. Costado lateral izquierdo, sin daños. No presenta daños en estado lateral izquierdo, sin daños en parte trasera. Condiciones generales en pintura, inyección de estado. Suena con detalle, perdón, detalle en fase. Funciona todo lo eléctrico. Puertas, un control eléctrico desde el interior. Acientos en pie, doble fibra de asientos. Mas, de la noche. Expo Moves de Europa. Edición verano, a partir del 8 de julio, en el World Trade Center. El World Trade Center. Macocos. Bacucos ¿Señorable? doble fila de asientos asientos completos asientos completos no cuenta con gato perdón, gato de refracción ven en el interior la parte intermedia entre asientos sistema de entretenimiento la parte intermedia entre asientos y la parte intermedia entre asientos lo que más te gusta con los conocimientos y habilidades del sector rural y la parte intermedia entre asientos 2 kilómetros cuenta con batería motor funcional 4 kilómetros donde vadá el menú sale esta vez en buen estado 44.165 kilómetros 45.165 kilómetros 45.165 kilómetros 45.165 kilómetros un buen desempeño el manual un buen frenado como mencionamos una mirada al cuerpo a través de lo que vestimos personajes y épocas que nos hablan de identidad visita la exposición un buen desempeño un buen desempeño y un buen desempeño y un buen desempeño y un buen desempeño y un buen desempeño